Chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Les quiero mostrar mis productos terminados, maquillaje terminado. Les hago este videíto dos veces por año, en el mes de julio y a finales de año. Este es el primer video del año 2024 de maquillaje terminado, o sea, lo que me he terminado de enero a junio, julio, que les estoy subiendo este videíto. Son pocos productos, pero pues me los voy terminando poco a poco, uno que otro depurado, de que les he mostrado, que pues les he hecho videíto de colección, depuración, inventario y uno que otro por ahí. Así que voy a comenzar con los productos que me he terminado totalmente. Me he terminado esta base de maquillaje de la marca Avon de la línea Color Tren, la mate real. Esta es, o era, una base en barra. Esta era en el tono medio. Es mi tono perfecto. Esta base me encanta mucho, tiene una buena cobertura. Es mi tono perfecto. Sí te deja un acabado mate, pero la sientes muy suavecita en la piel. La verdad que es una base que no se acumula, no se siente pesada, te permite que la selles. O sea, está súper buena esta base y sobre todo económica. Creo que anda como en los 80 pesos en la revista. El tono me queda perfecto, chicas. Yo ya me la terminé ya, la verdad ya no le quise ahí rascar mucho porque le estaba yo ahí queriendo rascar y se me salió el, pues, o sea, no sube ni baja. Pero ya está terminada totalmente, ya era lo último. Y el tono es mi tono, mi tono súper perfecto. El tono medio se la recomiendo, claro que sí, y pues claro que sí la volvería a adquirir. Ahorita tengo muchas bases, pero sí me animo, sí, sí la vuelvo a adquirir. Otra base que me terminé, igual una de mis favoritas es de la marca Level, Concentre Total. Es una base serum. Esta base va más dirigida a las pieles maduras, a las pieles que necesitan hidratación, pero una hidratación bonita. Esta base yo la tengo en el tono medio un seis, pero ya cambiaron de nombre, chicas, de tonos. O sea, creo que ya ahorita viene beige, caramel, ya no viene medio un seis, medio un cinco, ya no. Entonces se me ha hecho difícil en otras bases encontrar mi tono, pero en cuanto tenga oportunidad, sí la volveré a adquirir. Esta es una base serum que una de sus cualidades es hidratar las pieles maduras, porque las pieles maduras son las que se resecan más, que tienen arruguitas. Es una base súper gentil, tiene una consistencia fluida, tiene buena, pues buena cobertura. Yo diría que una cobertura media, viene así en este formato de suerito. Y pues yo ya me la terminé, chicas, miren, ya no tiene nada. Ya le di bastante batalla y el tono me quedaba perfecto y se las recomiendo muchísimo. Esta nos dice que es una base con un factor de protector solar del 25, pero muy buena base, muy, muy buena base. Es una base de la revista Lebel, de la compañía Belcor, que va dirigida a las pieles maduras. Por eso queda no mate, sino tiene un acabado así como jugosito, como brillosito, pero bonito, un acabado bonito. Me terminé también este productito de la marca Clean Color, el Shadow Seal. Este es un líquido que viene así en formato de gotitas. Este me funcionó muchísimo para volver a utilizar mis pomadas que estaban secas, chicas. O sea, funciona para ablandar el producto, para que se vuelva cremosito. En realidad, yo para eso lo estuve adquiriendo. Creo que tuvo un precio como de 30 a 40 pesos, súper económico. No lo he vuelto a ver aquí por mi ciudad, pero es muy buen producto. También lo estuve utilizando, también lo estuve utilizando en algunos Rimmels. Y sí, los regresa a, o sea, ablanda el producto y los regresa a que tomen esa, pues, para que pigmenten. Muy bueno y claro que sí, lo volveré a adquirir y lo necesito, lo necesito. Me terminé por aquí una pomada para cejas. ¿Cómo me cuesta trabajo terminarme pomadas para cejas? La verdad es que sí las utilizo mucho, pero pues son productos que son interminables. O sea, tienen muchísima cantidad. Esta era una de la marca Abond de la línea Power Stay en el tono Soft Brown. El tono me queda perfecto. Es un tono café claro. Me queda perfecto en la ceja. Me encanta. Tiene una excelente duración. Es muy manejable el producto. Te da tiempo de hacer la ceja, la difuminaba o la sellaba con algún gel transparente o con un gel de color. Y me duraba todo el día. Ya me lo terminé y me ha dado muchas ganas, porque lo he visto en la revista, me ha dado muchas ganas de volverlo a adquirir. Pero tengo mucho producto para las cejas. Pero en cuanto yo me termine una o dos pomaditas, sí, claro que sí, lo volveré a adquirir. Otro producto para las cejas es este lápiz de la marca Cosmetic Lab. Oigan, me súper encantó este lápiz. Súper económico. Yo en Bodega Urrera lo estuve adquiriendo y tenía una punta, un producto súper finito, delgaditito, que te ayudaba a hacer los vellitos súper bien. La verdad es que era un tono claro, un café claro. Entonces, a mí, cuando lo empecé a utilizar, es un producto cremosito que se aplica muy bien y pues yo lo sellaba. Ya lo sellaba con un gel un poquito más oscuro porque el tono lo estuve escogiendo oscuro. Entonces, hacía como un trasfondo, o sea, por debajo se veía un tono café claro, así en forma de vellitos y por encima el gel oscurito en los vellitos. No sé, se veía súper bonito. Me encantaba cómo se hacía la ceja con este lápiz. No lo he vuelto a ver y la verdad no sé el tono, o sea, como que venía en el empaque, en la cajita. Pero bueno, pues ya, se me terminó este lápiz. Muy buen lápiz. Muy bueno, me encantó. Un rimel, este de la marca Oriflame, de la línea de WAM. Esta creo que es una presentación súper pasada porque yo lo tuve ahí mucho tiempo guardado. Y ya cuando decidí abrirlo, pues creo que ya había cambiado de presentación, pero la fórmula seguía súper bien. Tiene un cepillito de silicón pequeñísimo que esto ayuda a que las pestañas se separen y sobre todo me quedaban súper largas y negras. La verdad es que me encantó. Era un rimel Waterproof a prueba de agua. Muy buen rimel. Yo la verdad no tengo quien me venda Oriflame, pero si ustedes tienen oportunidad, es muy bueno de la línea de WAM. Creo que también manejan base de maquillaje y polvo. Muy buen rimel. Lo disfruté muchísimo. Pues sí tengo oportunidad, sí se volvería a comprar. Pero pues ya, no tengo quien me venda Oriflame. Y bueno, pues me terminé un lápiz para ojos. Este es en el tono, pues un tono azul. Creo que era azul. No sé, era de la marca Avon, de la línea Avon True. Tenía mucho tiempo conmigo. Era un tono azul, así como azul metálico, pero un azul rey metálico. Muy bonito el color. Pigmentó hasta lo último. Pero un día ya sacándole punta, me quedaba tanto así de lápiz. Y sacándole punta, este, se me fue yendo, se me fue yendo. Y estaba hueco. O sea, ya no tenía nada de mina. Ya no había producto, solamente le quedaba, pues, el lápiz, el, pues, esto de madera. Entonces, pues, hasta ahí logré sacarle punta, pero ya no había producto. Ya me lo terminé. Mucho tiempo conmigo. Ahorita este sí, creo que no lo volvería a comprar porque siento que hay mejores. Al ser así de madera, pues no, no de madera, sino que como que era un azul bonito, pero no tan cremoso. Y no te duraba mucho, o sea, tenías que sellarlo. Siento que hay mejores, como los de Bisú o los nuevos de Power Stay, igual de Avon. Pero este de Avon True, pues no, no lo volveré a adquirir. Por aquí les muestro este pegamento dúo para pestañas. Ya me lo terminé. Ya no me funciona, chicas. Como que se quedó ahí, o sea, pegajoso, pero no. Ya no me funciona. Entonces, como tan bien, no tan bien. O sea, lo utilizaba para mis clientas porque yo tengo otro de este y el de la marca... Otra marca ahí, que no recuerdo. Este como que ya estaba muy en bolita, muy chiclosito, pero este me encanta porque es así blanco. Y ya cuando va secando, cuando ya es momento de pegar la pestaña, se va poniendo como azul. Y te pega y te dura todo el día o toda la noche que cargues la pestaña. Es muy bueno. No me he irritado para nada. Y me encanta. Y sí lo volveré a adquirir. Me terminé por aquí estas pestañas de la marca Amorous, la Silky Milk. Este era un paquete de tres pestañas postizas. Venía así, chicas. Ay, una disculpa, chicas. Están mis perritos ahí afuera en el patio. Y pues como están en el portón, pasa la gente y todo eso y se ponen a ladrar. Pero bueno, continuemos. Este era un paquete de tres pestañas. El modelo 3D06. A ver, aquí les dejé una. Es que pues de tanto uso que les di. Una creo que la utilicé para unas clientas. La otra pues igual y yo estuve utilizando estas. Pero pues sí las estuve utilizando bastantes, pues muchas veces. Y pues ya se les fue cayendo el pelito y pues ya no tuvieron, no tuve más remedio que ya sacarlas, chicas. Pero eran unas pestañas que estaban cortas del inicio y así alargadas al final. La verdad es que me gusta bastante este modelo. El 3D06. Y sí las volveré a adquirir. Ahorita estuve comprando otras de la marca J. Lash. De la marca Pink Up. Y en mí no las he probado. Por eso no les he platicado si me gustan o no. Pero mis clientas, pues sí, les quedan bonitas y todo eso. Entonces, presta si me gustaron también para mí. Y se las recomiendo. 3D06. Muy bonitas pestañas. Ahora sí me voy a pasar a... Pues hice un Project Pan y le di finalización a principios del año 2024. Y de ese Project Pan lo único que me terminé, chicas, fue esto. Un lápiz para las cejas de la marca Color Trend. Este, pues así quedó pequeñito. Ya no le pude sacar más punta. Ya se le iba totalmente al sacapunta. Es un tono café. Yo no lo compraría. Tengo ahí otro, pero porque me lo han obsequiado. Yo la verdad no lo compraría. Es un lápiz que tiene una baja pigmentación. Siento que es como para una ceja natural. Una ceja básica. A mí me gusta que estén súper oscuras. O sea, que sea un café, pero que esté bien marcado. O sea, que no se me vea así poquito. No. Me gusta bien marcado. Entonces, este lápiz, pues yo siento que más bien va dirigido a las jovencitas, a las que tienen 15, 16 años, que nada más quieren algo ligero en la ceja. Este era el tono café. Y fue el único producto que me estuve terminando en ese último proyecto que hice. Así como le di finalización en enero del 2024, pues aquí incluyo este lápiz. Ok. Un depurado, chicas. Este labial de la marca Power Stay. Este se me rompió. No sé por qué se rompen de ahí. O sea, ya llevo dos con este. Van dos labiales que se me rompen de la rosquilla. Rosquilla o rosquita. O rosca. O sea, se me rompe. Este sí se me cayó. Y pues fui y lo levanté y me di cuenta y estaba de ahí quebrado. Este era el tono... Ay, no sé. Rom. Rom on Roche. Rom on Roche. Son de los labiales líquido mate de la línea Power Stay de Awful. Ahorita ya cambiaron su fórmula, su presentación. Y pues ya estaré checando a ver si lo vuelvo a adquirir o no. Porque ya han lanzado nuevos tonos. Ya los tengo y los he estado disfrutando mucho. Me gustan. Entonces no sé si vuelvo a adquirir. Era un tono bonito. Muy básico. No un rosa... Rosa chillante. Pero sí un rosita palo bonito. Otro labial que estuve utilizando y pues ya lo voy a depurar. Es este, la marca Jordana. El número 64. Fruity Punch. Este es un tono rosita súper bonito. Era. Estaba súper bonito, pero... Ya. Le cambió la consistencia, chicas. No la consistencia. El aroma. Como que estos labiales... Ay, perdón, chicas. Es que... Uy. Como que estos labiales están así como... Son acabado mate. No indelebles. Pero tienen un aroma así como a chocolate. Pero este ya huele mucho así a rancio. A chocolate, rancio a chocolate echado a perder. Entonces ya lo voy a sacar de mi colección. Y también otro producto que voy a depurar es este corrector de la marca Catrice. Este es el Camouflage Cream. Es un corrector en crema. Este era el tono 025 Rosy Sand. Huele horrible. Huele espantoso. Y si ya sé que huele feo, ¿para qué voy? Lo huele otra vez. De este sí le di bastante uso, chicas. Miren, sí tiene bastante desgaste. Era un tono así como salmóncito. Yo lo utilizaba para contrarrestar el tono de mis párpados o como primer. La verdad es que sí. Lo estuve utilizando bastante. Ya no le quedaba mucho. Ya no le quedaba mucho, pero... Pues se echó a perder. Se echó a perder y pues ya. Lo voy a sacar de la colección. Este lo estuve comprando en... Tiendas bellísima. Y bueno, pues ya. Se va. No creo volverlo a adquirir porque me gustan los correctores líquidos que secan en los párpados. Siento que te ayudan a que tomen más pigmentación las sombras y que te duren más. Pero así en cremita creo que no. Creo que no. Un lápiz. Es este de la marca Kegel Javive. Este es en el tono café. Es un lápiz café oscuro. Creo que quisieron hacer como los lápices de Bisú. Así súper cremosos, pigmentados. Pero les falló. O sea, estos lápices son cremosos que se escurren. Aunque los selles, aunque lo dejes secar, nunca secan. Quedan como grasosos. Entonces, después lo quise utilizar y es un lápiz que ya no pigmenta, chicas. O sea, como que cuando vas pasando el lápiz, como que se quedaba, se quedaba atorado. O sea, como si fuera un... como si se hubiese puesto plástico derretido así, no sé. Y aparte tiene un aroma súper feo. Muy, muy feo. A principios del año 2024 estuve haciendo o mostrándoles colecciones de labiales, bálsamos, de delineadores. Hice algunas depuraciones, inventario y todo eso, chicas. Y ahí estuve sacando algunos productitos. En una depuración de bálsamos, estuve sacando todos estos bálsamos que no me funcionaron, que no... pues no los recomiendo, que no me gustaron. Son seis, siete, ocho bálsamos. Ocho bálsamos. Aquí los tengo como reuniéndolos para juntarlos en este videíto. Son ocho bálsamos que se fueron depurados. Y estuve regalando cinco bálsamos, que yo consideraba que no me funcionaron como bálsamo, sino más bien eran como un brillito para niñas. Entonces los estuve obsequiando. Por aquí les voy a dejar la fotito para que vean que eso estuvo en mi colección. Y bueno, pues ya. Ya, ahorita ya no están. También estuve haciendo un videíto. Bueno, quise hacer algo con mi cosmetiquera quincenal. En cada cosmetiquera incluir una paleta de sombras. Entonces utilizarla y verla si me funcionaba, quedaba en mi colección. Pero si no, pues regalarla, obsequiarla o tirarla o hacer lo que debía de hacer. Solamente lo hice una vez o dos veces creo. No recuerdo. Pero recuerdo que les hice de una paleta. Aquí les voy a dejar la foto. Es una paleta de sombras de MS Cosmetics. Que tenía tonos rosas, tonos lilas, tonos cafecitos. Y pues la estuve regalando. Esa sí la regalé. Las sombras funcionaban bien. Solamente que pues yo ya tenía muchas repetidas. Y pues se puede decir que es una paleta depurada. Regalada. Por ahí les dejo la foto, chicas. También estuve haciendo un videíto de mi colección de delineadores. Lápiz delineadores. Estuve pues depurando dos. Que se fueron directo a la basura. Este es de la marca Avon de la línea Avon True en un tono café. Y este igual de la marca Avon de la línea Avon True en tono emerald. Ya tenía mucho tiempo conmigo y ya la mina se secó, chicas. Ya no pigmentan, ya no. Este café sí me quedó súper pequeñito. O sea que sí lo utilicé. Pero ya no. Está súper seco. Y este tono emerald igual súper seco que ya no. Y de este tono sí me quedó bastantito producto. Pero ya. No pigmentan, no sirven. Y estos tres que les muestro la foto son dos en tono negro de la marca MC Cosmetic. Son económicos. Lápices en tono negro los estuve obsequiando. Y uno de la marca Arabella en el tono verde. Porque la verdad a mí yo lo sentía muy cremoso y como que no me duraba. Entonces lo obsequié. Y bueno, pues eso fue en el asunto de los delineadores. También estuve haciendo mi colección. Mostrándoles mi colección de labiales, depuraciones y que iba a regalar y todo eso. Y pues ahí estuve depurando 29 labiales, chicas. 29 labiales. La verdad es que ya lo superé. Ya lo acepté. Ya lo superé. Son labiales que no funcionan. Que no sirven. Que huelen feo. Que se echaron a perder. Y pues para que los voy a tener ahí en mi colección. O labiales que se secaron. O que ya no me gusta. Ya se van. 29 labiales. De esa depuración colección de labiales. También, chicas. Tengo un proyecto que es mi cosmetiquera anual. Ahí he estado utilizando productitos. Incluí productos olvidados. Por ahí me decía una amiguita que era la cosmetiquera de productos olvidados. La verdad es que sí. Son productos que ya no son muy de mi agrado y que los tenía ahí. Y entonces los empecé a incluir en esa cosmetiquera anual. Y me los he terminado algunos. Algunos. Y bueno, pues aquí les voy a hacer un spoiler. Porque todavía estoy por hacerles ese video de la actualización de la cosmetiquera. Me terminé estos tres delineadores de la marca Color Tren. Yo los veía súper imposibles. O sea, yo pensé que esto era un barril sin fondo. Que nunca me lo iba yo a terminar. Pero bueno, ya me lo terminé. Estos delineadores son en formato plumbing. Son de colores de la marca Color Tren. De la línea Bond. Este es un tono cobre. Este ya lo estuve sacando, chicas. Porque es un tono bonito. Cobre bonito. Se nota brillosito. Y me lo han visto en varios videos. Pero ya el pincelito ya no sirve. Ya está muy blandito. Esto ya no me hacía el delineado. Miren, miren. Entonces ya. O sea, ya no tiene ni pesa. Ni pesa esto. O sea, prácticamente ya. Y ya me costaba hacerme el delineado. O sea, ya tenía que estar introduciendo el pincelito muchas veces. Y aparte, pues me tardaba mucho en pigmentar. O sea, en hacerme el delineado. Entonces, pues ya. Lo doy por terminado. Este sí le di bastante batalla. Igual a este tono azul. Este es un azul metálico. Ya tienen mucho tiempo conmigo. Porque esta presentación ya ni está. Bueno, sí están delineadores. Pero en otra presentación. O sea, otro empaque. Ya en este empaque no. Este es en el tono azul. Este es un tono muy bonito. Pero de igual manera tengo que estarle ahí. Este, como se dice. Ya es traslúcido. Ya me cuesta terminar el delineado. Y de igual manera ya no se le siente mucho. Ahí tiene la. Tiene el balincito. Pero ya. O sea, ya prácticamente ya nada. Y este tono violeta. Este tono ya es muy traslúcido. Ya no me permite hacer el delineado. Como que. Como que esto ya. Ni se nota. A ver, ahí está. Ya es traslúcido. Miren. Porque ya no tiene color. Ya no tiene producto. Igual el. El aplicador está súper. Blandito ya. Entonces este también. Siento que no tiene producto. Y. De esa misma cosmetiquera. Estuve incluyendo algunos labiales. Y. Voy a estar mostrándoles este que lo. Depuré. Porque se echó a perder. Chicas. Este es de la marca Lour. En el tono Sao Paulo. Era un. Pues como un gloss. En un tono nude. Nos dice. Lip Stein. Color. Fascinant. Tint. Es un tinte. Era bonito. Un tono nude. Nada llamativo. Un tono nude. Frío. Pero. Este. Miren. Este era el color. Ay. No sé. Por qué compré esto. Pero lo estuve incluyendo en esa cosmetiquera. Para utilizarlo. Pero ya. Se echó a perder. No huele a rancio. No huele a aceite. Pero huele. A plástico. No sé si ustedes. Han sentido el aroma. Cuando quemas plástico. A eso. A eso huele. A plástico quemado. Y pues así como que se separó. No sé. Como que ya quedó. Como por dentro. Así seco. Gelatinoso. Que ya no se mueve. Para nada. Y pues ya. Se va. Bueno. Este es mi cosmetiquera. Y este. De la marca. Elea Color. Es un labial líquido. En acabado mate. Este es. En el tono. Era en el tono. Cannondly. Cannondly. Es un tono bello. Súper bonito. Pero quizás con el uso. Chicas. Estaba súper bien. Cuando lo incluí. Huele bien. Pero cuando lo estuve incluyendo. En la cosmetiquera. Pues sí. Estaba súper bien. Pero quizás con el uso. Le fue entrando aire. Pues cuando uno lo saca. Y lo mete. Y pues se secó. O sea. Cuando yo lo aplico en mis labios. Sí. Me cuesta trabajito. Aplicarlo. Como que está duro. Como que está seco. Y sí te pigmenta. Y sí huele bien. Pero. Sí siento que la consistencia cambió. Cuando lo aplico en mis labios. O sea. La noto seca. La noto pastosa. Entonces. Pues mejor lo saco. Y bueno. Pues sí lo disfruté. Sí lo utilicé. Sí le di batalla. No me lo terminé. Pero. Sí. Estoy segura. Que le di bastante uso. Y por último. Chicas. Estuve haciendo. Un videíto. De productos no favoritos. Donde les mostré. Productos de maquillaje. Que no me funcionaron. Y pues algunos. Los estuve sacando. A otros. Les voy a dar. Pues no oportunidad. Si no los voy a tratar de utilizar. Porque les encontré otro uso. Pero algunos. De verdad que no. No me funcionan. Como esta máscara de la marca Bon. De la línea Shula. Esta es la negra. Esta no me sirve. Me mancha todo aquí abajo. No me mantiene el rizo. La pestaña. Esta nuevecita. Esta nuevecita. Nuevecita. No me funciona. Y pues. Esta sí. La voy a sacar de mi colección. Ni como darle una ayuda. O sea. Ni para el cabello. Así. Porque no tengo mi cabello negro. Ni para la ceja. Porque no tengo la ceja negra. Y pues para la pestaña. Pero para andar toda manchada aquí. Pues no. Mejor no. Y ya se va. Este otro productito. Que era un gel. Para las cejas. De la marca Hello Kitty. Esto era agua. En forma de gel. O sea. Lo aplicabas. Y se aguaba. O sea. Se ponía así como líquido. No me gustó. No me funcionó. Y pues. No me sirve para nada. Ni para. Pues no me sirvió. Para fijar las cejas. Mantenerlas en su lugar. Menos me va a servir. Para la pestaña. O para algún vellito. Que ande por ahí. Suelto. Ahí libre. También estuve. De ese video depurando. Este primer. De la marca Nirvana. Esto era como. Un gel transparente. Incoloro. Sin olor. No daba. Nada de intensidad. A las sombras. O sea. Al menos. Que sirviera. Para contrarrestar. El tono de los párpados. Nada. O sea. Era como agua. Como agua esto. Era así. Un gel. Pero ni pegajoso. Que daba en el párpado. Entonces. Ahí lo tuve. Mucho tiempo. Y ya. Ya. Lo voy a sacar. Ya para que tenerlo. Ahí. Ocupando espacio. Este de la marca Arabella. Este es una cera. En el tono. Pues café. Pero era un café. Rojizo. Café claro. Translúcido. O sea. Era así. Bien en este formato. Según tú. Te aplicas. Este producto. Direcciones. La ceja. A donde quiera. Que esté. Pero esto no fija. Es brilloso. Es aguado. No pigmenta. Así que digamos. Tienes que estar. Insiste. Insiste. Y miren. O sea. Si. Entre más lo apliques. Levantas el producto. Miren. Ahí vieron. O sea. Esto no sirve. Nunca fija. Nunca seca. No. Es de la línea. Línea. Pues. Manzanilla. Gel. Cera. Para cejas. Con manzanilla. De la línea. Natural Beauty. No compren eso chicas. Bueno. En realidad. En el caso de las ceras. No les creo. No les confío en nada. La verdad es que no me gustan. Siento que no. Ya no funciona. Y por último. Pues de ese videito. Que estuve mostrándoles. No favoritos. Y depurándolos. Es este primer. De la marca Avon. De la línea. Marge Magic. Era un primer. En tono piel. Ya lo estuve depurando chicas. Porque quiero el frasco. O sea. El frasco está súper bonito. Es lo único rescatable. De este producto. Era así como. Un corrector. En. En crema. Así como de este color. De catriz. Pero. Su acabado. Era súper raro. Extraño. Así. Como tipo mousse. Nunca. Se quedaba. En el párpado. Se quedaba. Muy resbaloso. Grasocito. Como que se me hacían rollitos. Se aplicaba la sombra. No se aplicaba bien la sombra. Se ponía a parches. La verdad es que nunca me gustó. Nunca lo pude utilizar. Nunca pude terminar un maquillaje. Me echaba a perder el párpado. Entonces terminaba retirándolo. Y Avon es una de las marcas que más me gustan. Pero verdaderamente. Este producto. De la línea Marmagic. No me funciona. Era el tono. Warm. Beige. El tono. Warm. Beige. No funciona. No se los recomiendo. No. No me gustó. Y bueno. Pues ya. Lo saqué de mi colección. Y pues aquí se los muestro. En este productito de maquillaje. Pues para que ustedes sepan. Eh. Que productos ya se van. De mi colección. Y por último. Se me pasaba. Que me terminé. Un polvo compacto. Este de la marca. Beauty Milk. De la marca. Arabella. Eh. Este polvito. Chicas. Eh. Era con un tonito. Amarillito. Un subtono amarillito. Este era el tono. Eh. M1285. Es que no le ponen nombre. No recuerdo. Si es el único tono. De la línea. O. Son más tonos. No lo recuerdo. Eh. Es económico. Creo que no pasaba los 30 pesos. No lo volveré a adquirir. Eh. Si. Te da. Pues que será. Una cobertura ligera. La piel. Y si te matificaba. Pero no te duraba. No. Aparte que ni espejo trae. No. No lo volveré a adquirir. Eh. Siento que hay mejores polvos. Ya lo utilicé. Utilicé también su base. Y. Ahorita nada más me queda el primer. Y un labial de esta línea Beauty Milk. Pero el polvo. Pues no. No lo volveré a adquirir. Y eso es todo chicas. Estos son. Mis productos de maquillaje. Terminado. Depurados. Que les quería mostrar. Pues ya. Les estuve comentando. Cuál sí. Y cuál no. Se vuelve a adquirir. Y bueno. Pues eso ha sido todo por este videíto. Espero que les haya entretenido. Y nos estamos viendo en uno próximo. No olviden suscribirse. Y regalarme un like. Que me ayuda muchísimo. Cuídense mucho. Las quiero a mí. Bye. No olvides suscribirse. ¡Gracias!